Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 300.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 150 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición y los líderes políticos y cívicos, que fueron secuestrados por órdenes del candidato a la reelección Daniel Ortega para eliminar la competencia política el 7 de noviembre. Exigimos que todos los reos de conciencia que están detenidos por demandar elecciones libres sean puestos en libertad y no sean juzgados bajo las leyes espurias de la dictadura en las cárceles del chipote y que se suspenda el golpe de Estado que ha conculcado las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres. Esta semana se iniciaron las audiencias judiciales contra los reos de conciencia por los presuntos delitos de conspiración y lavado de dinero que se están celebrando en las cárceles del chipote. Para todos los expertos jurídicos que hemos consultado, estos juicios representan una aberración jurídica inédita en la historia nacional y ni siquiera durante la dictadura de los Somoza los presos políticos fueron juzgados en las cárceles. Pero lo que está ejecutando Daniel Ortega confirma la subordinación del Poder Judicial al Estado Policial. En un país donde nunca se ha declarado un estado de emergencia, pero el régimen eliminó por las vías de hechos los derechos constitucionales y está librando un estado de guerra en contra de la ciudadanía. Esta noche hablaremos con el politólogo Manuel Orozco, uno de los acusados en estos juicios por presunta conspiración que sí puede defender su inocencia y la de los reos de conciencia porque no se encuentra detenido y ha sido acusado en ausencia. Y además tendremos el testimonio del abogado Maynor Curtis, quien los días jueves y viernes de esta semana participó en cuatro audiencias judiciales celebradas en las cárceles del chipote como defensor de los presos. Les presentaremos una entrevista con dos médicos especialistas, el doctor Diógenes, que labora en el sector público, y el doctor Salvador, que trabaja en hospitales y clínicas privadas, sobre la tragedia humanitaria que está viviendo el país por el rebrote de la COVID-19 que el Ministerio de Salud pretende ocultar. Tendremos una entrevista con Berta Valle, esposa del precandidato presidencial Félix Maradiaga, sobre la condición de los presos políticos que fueron visitados por sus familiares durante 30 minutos en la cárcel, donde han permanecido secuestrados, la mayoría durante más de 80 días. Y al final del programa, las noticias satíricas, en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El aumento de los contagios por el rebrote de la COVID-19 está produciendo entre 5 y 15 muertos por día, entre una población más joven, mientras el gobierno únicamente reconoce un fallecido por semana. En el Hospital Alemán Nicaragüense hay más de 200 pacientes de COVID-19 y solo hay una pequeña sala de pediatría para la atención general, mientras que el resto del centro médico está dedicado a la asistencia de pacientes COVID. Mientras tanto, el secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, reconoció el incremento de casos, pero aseguró que la pandemia está bajo control. La vocera gubernamental Rosario Murillo también desestimó las alertas por el rebrote hechas por médicos independientes y el Observatorio Ciudadano de COVID-19, alegando que no hay que ponerle mente al terrorismo de salud y amenazó diciendo que hacer terrorismo con los temas de salud es un sacrilegio y es un delito. La Organización Panamericana de la Salud informó, con base en datos del Ministerio de Salud, de un incremento del 12% en los contagios de COVID-19 en Nicaragua en las dos últimas semanas. La OPS detalló que los departamentos más afectados son Managua, Estelí, Matagalpa, Madrid, Chontales y León. El doctor Enrique Pérez, asesor en prevención y control de enfermedades de la OPS, señaló que 144 de los 153 municipios de Nicaragua han sido afectados por el rebrote. Los contagios han aumentado de forma acelerada desde finales de julio y principios de agosto. Ante el incremento en los contagios, el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 llamó a la población a una cuarentena voluntaria para salvar todas las vidas posibles. El gobierno de Nicaragua solo ha ejecutado un 10% del presupuesto de emergencia destinado para combatir la pandemia de la COVID-19, pese a que los contagios y muertes por coronavirus se encuentran en una espiral de ascenso. A inicio del año, se incorporaron 8.859.9 millones de Córdobas al Presupuesto General de la República 2021, provenientes de donaciones y préstamos externos destinados a la lucha contra la pandemia. Sin embargo, al 30 de junio, el gobierno solo había ejecutado 481.1 millones de Córdobas en medio del agravamiento de la crisis sanitaria por el coronavirus. Daniel Ortega habló en cadena nacional de radio y televisión durante el acto de aniversario del Ejército de Nicaragua y durante más de una hora no mencionó el alarmante incremento de la mortalidad por la COVID-19 y la saturación en los hospitales. Ortega dedicó la mayor parte de su discurso a recordar la Guerra Nacional de 1855, la invasión norteamericana en los años 20 del siglo pasado, la formación de la Guardia Nacional comandada por la familia Somoza y el apoyo de Estados Unidos a la contrarrevolución en los años 80. Y concluyó celebrando lo que calificó como la derrota de Estados Unidos en Afganistán. El Ministerio Público acusó a 29 de los 35 presos políticos secuestrados en los últimos 100 días. 29 ya han sido acusados, incurriendo en graves violaciones al derecho a la defensa y el debido proceso. Las audiencias preliminares en las que se han establecido las acusaciones se han llevado a cabo en el complejo judicial conocido como el Nuevo Chipote y no en un juzgado como establecen las leyes. La mayoría de los presos políticos, entre ellos los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora y Medardo Mairena, han sido acusados por el régimen por el presunto delito de conspiración en menoscabo de la integridad nacional. En la cárcel de El Chipote también se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, su hermano y directivo del Partido Ciudadanos por la Libertad, Pedro Joaquín Chamorro, los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Marcos Fletes y Walter Gómez y el conductor del aspirante a la presidencia, Pedro Vázquez. El Ministerio Público controlado por el FSLN amplió la acusación contra Cristiana Chamorro Barrios por los delitos de apropiación y retención indebida, que se sumó a un proceso por supuesto lavado de dinero, bienes y activos y gestión abusiva. El régimen finalmente permitió que familiares de los presos políticos pudieran verlos por espacio de 30 minutos en la cárcel de El Chipote, luego de estar secuestrados por las fuerzas policiales hasta por más de 90 días. Los familiares de los presos políticos advirtieron el deterioro físico que padecen por la pérdida de peso, en algunos casos hasta más de 20 libras. Además, se encuentran pálidos debido a las restricciones para tomar el sol. Los presos políticos son sometidos a interrogatorios constante, incluso en la madrugada. Algunos presos han permanecido periodos en aislamiento, mientras que las redes de conciencia Tamara Dávila y Dora María Telles están en celdas de aislamiento permanente. Sin embargo, a pesar del maltrato y la dureza de la cárcel, los presos políticos se encuentran fuertes y unidos. Un reporte especial de Confidencial reveló que, de acuerdo a la página de compras del Estado, el Consejo Supremo Electoral solo ha ejecutado y publicado un 32% de las contrataciones electorales planificadas para los comicios 2021. Expertos en contrataciones locales consultados advirtieron que la ineficiencia administrativa del poder electoral puede ser una explicación de la baja ejecución de los proyectos, pero también sostienen que también posiblemente se esté ocultando información con fines corruptos. El informe de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda y Crédito Público vigente hasta junio de este año reveló que la recaudación de impuestos creció un 30% en comparación con el año pasado. Esto significa que el gobierno ha recaudado 12.081.2 millones de Córdobas más que en 2020, utilizando una política extorsiva contra los ciudadanos y las empresas en medio de la recesión económica. Según el informe del Ministerio de Hacienda, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Centroamericano de Integración Económica lideran los organismos que brindan más financiamiento y donaciones, seguidas por el BID y el Banco Mundial. Esta semana, grupos de nicaragüenses exiliados en Costa Rica y Honduras protestaron frente a las sedes del Banco Centroamericano de Integración Económica, demandando a los socios que no sigan otorgando nuevos préstamos al régimen de Ortega, mientras sigan las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega suscribirá con el Ex-Invan de Rusia un acuerdo de préstamo por 16.8 millones de dólares para la compra de una nueva flota de buses rusos, a un precio promedio de 58.275 dólares por unidad. Este monto duplica lo pagado por cada unidad rusa entre 2009 y 2013, cuando el régimen renovó la flota de transporte urbano colectivo de Managua. En el acuerdo no se especifica cuántas unidades se adquirirán. El precio del gas para cocinar mantuvo su escalada alcista al cierre del mes de agosto, con lo que acumula 14 alzas en lo que va de 2021, según datos del Instituto Nicaragüense de Energía. El cilindro de 25 libras, el más usado por los consumidores, se cotiza a un precio de 397 córdobas. El cilindro de 10 libras ahora cuesta 164 córdobas y el de 100 libras tiene un precio de 1,742 córdobas. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora nos comunicamos hasta Washington, la capital de Estados Unidos, con el politólogo Manuel Orozco, acusado en ausencia por la Fiscalía por el presunto delito de conspiración contra la soberanía nacional. Manuel, este viernes se llevó a cabo una audiencia judicial en la cárcel del Chipote contra siete presos políticos, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera, José Adán Aguerri, Tamara Dávila y José Palé, en la que te acusan en ausencia de ser el coordinador de una supuesta conspiración en contra de la soberanía nacional. ¿Tiene esta acusación algún sustento jurídico? No, esto es un trabajo eminentemente político para oxigenar el apoyo de la base militante del Frente Sandinista, pero en términos prácticos no hay ninguna base legal ni jurídica que sustente las acusaciones, aparte de que el contenido de todas las acusaciones es falso. Hay información vertida ahí que es completamente inventada por parte de quienes trabajaron en esa acusación. La acusación alega que desde 2009 has estado realizando desde el diálogo interamericano un trabajo para promover la desestabilización del gobierno, incluso por medios violentos. Es totalmente falso, aparte de que, bueno, en otras circunstancias sería risible, pero desafortunadamente son acusaciones serias y también pues hay muchos colegas en la cárcel con este tipo de acusación falsa. Pero yo tengo 30 años de trabajar a nivel mundial, reconocido por el esfuerzo que hago en relación con migración y desarrollo y también con gobernabilidad y democracia en países de Centroamérica. Y mi trabajo pues tiene que ver predominantemente con inclusión financiera, con fortalecimiento del sistema de partidos políticos y de ninguna manera ninguna de esos componentes tienen que ver con amenaza o menoscabo del Estado, sino más bien fortalecimiento del Estado de Derecho y el espíritu democrático nicaragüense. Y pues mi trabajo habla por sí solo, la gente lo reconoce, está a la vista pública todo el esfuerzo que he realizado. Entonces es prácticamente peor que una falsedad, es un esfuerzo nada más de crear una línea de tiempo de parte del gobierno de Daniel Ortega de ir sustentando sus propios argumentos de lo que ellos llaman en el intento fallido de golpe de Estado, el IFGE, el cual es una narrativa que se inventaron para defenderse frente al movimiento azul y blanco que surge en 2018. La acusación presenta como prueba la creación de un grupo de trabajo de WhatsApp, supuestamente para canalizar fondos y desestabilizar al gobierno de Daniel Ortega. Bueno, esa es parte de la retórica que ha existido de parte del gobierno de creer que el mundo le da plata a movimientos para subvertir el totalitarismo orteguista, pero realmente ahí no hay ningún tipo de realidad en relación con esa acusación. En el 2018 se creó dentro del diálogo interamericano una comisión internacional compuesta por 16 miembros que se llama el Task Force o la Comisión de Política y Mediación en Nicaragua. Y el Task Force es un grupo público promovido por el esfuerzo del diálogo interamericano y que tiene como propósito de promover el diálogo interno, incluso la coordinación y la conversación con el gobierno de Nicaragua. El diálogo interamericano tuvo en agosto del 2018, por ejemplo, como invitado a quien era en ese momento el vicecanciller Valdrac para hablar sobre la crisis política nicaragüense. Hemos tenido reuniones con Francisco Campbell, Francisco Campbell incluso en una reunión en frente de otros embajadores de la OEA, admitió que el trabajo del diálogo interamericano era importante en relación con el tema de Nicaragua. Sí, en su momento hizo su acusación, dijo de que Carlos Fernando Chamorra era un golpista, lo dijo en frente de otros embajadores de la OEA y pues resultó risible frente al resto de los participantes. Pero la realidad es esa, ¿verdad? Esta es una comisión que tiene miembros como Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granera, así como también Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, Eduardo Stein, vicepresidente, el que fue vicepresidente de Guatemala y el encargado de la Comisión de ACNUR y Naciones Unidas sobre Refugiados Venezolanos. Es decir, es un esfuerzo que trata de visibilizar la crisis política nicaragüense y encontrar soluciones negociadas y mediadas para una transición política democrática de Nicaragua. Los otros acusados por esta supuesta conspiración, Arturo Cruz, Violeta Granera, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Tamara Dávila, o Ciudadana Guerri y José Palé, están presos y no pueden defenderse. Los están enjuiciando en la propia cárcel. Correcto. Esto es la lógica de un país comunista de los años 60, por ejemplo, en la Alemania Oriental. Es básicamente todo el procedimiento que ha utilizado el Estado totalitario históricamente, solo que es un contexto bastante anacrónico. El orteguismo básicamente ha diseñado una estructura legal que consiste en considerar cualquier tipo de actividad democrática como una amenaza contra el Estado. Y entonces despliega la policía con el propósito de detener a quienes consideren una amenaza y posteriormente montar una acusación legal como una formalidad simplemente para montarles el juicio y acusarlos. El derecho a la defensa realmente no existe en ese contexto, sino que está eliminado porque lo que hace el Estado es criminalizar la democracia. Entonces los derechos constitucionales están ausentes y todos los presos. Arturo Cruz, un profesor universitario, Violeta Hernanera, es una mujer que lleva más de 40 años de vida cívica promoviendo los derechos humanos, la participación ciudadana desde todos los contextos, incluso trabajando con sandinistas. Entonces realmente la única lógica que tiene esto es un esfuerzo de comprimir en tiempo y espacio la represión para salir de paso ya de las elecciones, declarar victoria. Y estas próximas dos meses básicamente van a ser salir con las acusaciones, terminar con las acusaciones y después entrar a la fiesta electoral del régimen sandinista y decirle a su base electoral que todo está bien. Pero la apuesta básicamente es que menos de dos millones de nicaragüenses lleguen a ir a las elecciones y que 900 mil voten a favor del frente sandinista y como ellos ya lo vienen anunciando, van a ganar por un 65% de victoria electoral. Es decir, el show está montado desde hace tiempo y esta es la narrativa que han venido desarrollando. Pero el sacrificio que están creando, dividiendo al país y causando dolor al encarcelar a mucha gente, todos inocentes, es realmente desproporcionado. ¿Qué impacto internacional puede tener este juicio político por supuesta conspiración? El gobierno envió a través de la Cancillería un documento a las misiones diplomáticas hace varios meses diciendo que están defendiendo el Estado de Derecho. ¿Le dará alguna credibilidad al gobierno condenar a los acusados? No, el gobierno no tiene ninguna credibilidad internacional para el resto del mundo. Nicaragua es una dictadura. Algunos asocian esta dictadura con los eventos políticos en Belarus, por ejemplo. Es decir, Nicaragua está siendo asociado básicamente como un régimen totalitario anacronista. Prácticamente sus únicos aliados son Rusia, Irán, Corea del Norte y ahora pues tal vez Afganistán. Pero si mediante ese estándar medís lo que significa la comunidad internacional, pues Nicaragua está totalmente aislado y es no solamente aislado, pero está siendo condenado internacionalmente por los abusos de autoridad que ha venido realizando una y otra vez. Y todos tienen claro que el propósito es simplemente de eliminar la oposición, eliminar la disidencia, criminalizar la democracia y concluir básicamente con un proceso electoral que es fraudulento. Después de esto, la comunidad internacional no va a reconocer al orteguismo. ¿Qué impacto podría tener entre los miles de nicaragüenses que viven en el exterior, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Europa, en distintos países, el hecho de que te acusen de forma criminal? Esto es una criminalización del esfuerzo por promover la diplomacia y también por promover la solidaridad. ¿Cómo puede impactar entre los nicaragüenses? En este momento, la cantidad de solidaridad que se ha producido de parte de organismos internacionales, de organizaciones de derechos humanos, pero también de la diáspora misma, ha sido gigantesco. Es decir, ha habido una reacción bastante de decepción frente a lo que hace el régimen, de desaire sobre todo lo que se ha venido realizando y pues yo creo que la diáspora nicaragüense en particular se siente aún más amenazada y creo que la reacción inmediata es que los 750.000 nicaragüenses que existen en el exterior, más los que han venido saliendo este año, que ya van a ser 100.000, pues están enviando también o reenviando el mensaje, el recordatorio a sus familiares en Nicaragua del estado de represión en que se encuentra el país, que estés dentro o afuera, tus derechos están siendo amenazados por parte de un estado totalitario. ¿Puede esto provocar una suerte de temor, de silencio, de autocensura entre las comunidades nicaragüenses en el exterior, el hecho de que estén acusando en ausencia? Yo creo que la mayoría de las organizaciones está reaccionando más bien por la vía opuesta. Se están organizando, están movilizando y están buscando al mismo tiempo cómo reconstruir la oposición nacional desde afuera, lo que no significa de hablar de gobiernos provisionales ni nada de eso, sino simplemente mantener la lucha cívica contra una dictadura desde afuera, pero en conexiones internas. Obviamente, esta va a ser una situación interesante porque, de nuevo, hay muchas formas en cómo va a interpretar el régimen orteguista sobre cómo se está movilizando la comunidad internacional, pero la diáspora es una parte integral y ellos creo que van a aumentar su voz en contra. Yo he recibido contactos de diferentes organizaciones de la diáspora que se están organizando y están movilizando su opinión. Ve, por ejemplo, el trabajo de Bianca Jagger, que ha estado muy activa y le está haciendo saber al Banco Centroamericano de Integración Económica, por ejemplo, de las inconsistencias que son de seguir financiando una dictadura en un momento en donde la dictadura está reprimiendo a la población de una forma exagerada. Continuamos hablando sobre los juicios políticos en la cárcel con el abogado Maynor Curtis, quien asistió como abogado defensor en el juicio contra los siete acusados por el presunto delito de conspiración que mencionaba Manuel Orozco. Pero además, en dos días, Curtis defendió a otros siete presos políticos en otras tres audiencias en la cárcel, a Víctor Hugo Tinoco, a Hugo Torres y a los acusados por presuntos lavados de dinero en la audiencia contra Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Walter Gómez, Marco Fletes y Pedro Vásquez. Maynor, has participado como abogado defensor en cuatro audiencias que se han realizado en la cárcel donde están siendo acusados y procesados los presos políticos. ¿Tienen los presos derecho a la defensa al ser enjuiciados en la propia cárcel? Bueno, ellos tienen derecho a defenderse y aquí la irregularidad está en que el juez debía de haber llevado a los muchachos a los juzgados y no venir él al chipote, porque la ley penal establece que el juez sí puede salir, pero solamente para hacer diligencia como que el acusado o el testigo esté enfermo o al ser una infección. ¿El Poder Judicial está subordinado a la policía? No, es un poder independiente que debe de hacer las cosas completamente independiente de la policía. Y a nosotros nos extrañó bastante que nos hayan citado al chipote para hacer las audiencias y esta es la primera vez que se da dentro de los casos de los presos políticos. ¿En qué se sustentan las acusaciones que hace la fiscalía por el presunto delito de conspiración contra la soberanía? ¿Has estado por lo menos en tres de esos juicios? La acusación en sí y los elementos probatorios realmente ni siquiera tocan lo que es esa conspiración contra el Estado y específicamente hablan de la separación del Estado o de someter el Estado a otro poder, a otro Estado. Entonces, eso ni siquiera lo tocan las acusaciones. Las acusaciones y las pruebas versan en actas de ocupación, actas de allanamiento, convalidaciones, testimonios de personas que no abonan en nada a tratar de probar esos delitos. Y realmente, pues, hay otro detalle más que por estar en el proceso pues no lo puedo revelar. Pero en su momento, cuando lleguemos a juicio, pues ustedes se van a enterar de la situación que está. Y en el juicio donde la fiscalía acusa por presunción de lavado de dinero, ¿han investigado o han presentado alguna prueba? Si es que fondos ilícitos provenientes del narcotráfico, del crimen organizado, han sido legitimados por los acusados. Ese es uno de los principales puntos que tenemos para la defensa de cada uno de los imputados. Porque realmente el Ministerio Público hasta el momento, ni en el intercambio de información de pruebas, ni tampoco en la misma acusación, ha presentado la forma en que él va a probar el origen ilícito del dinero. Hasta donde tengo entendido, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha recibido dinero de gobiernos y que ese dinero vino de los contribuyentes de Estados Unidos, por mencionar alguno, Alemania, Holanda. Y aquí el Ministerio Público va a tener la tarea de probar que ese dinero que donó, por ejemplo, esos gobiernos tienen origen ilícito. Y eso no creo que lo vaya a poder hacer. Por lo tanto, no creo que vaya a poder probar lo que se trata en cuanto al lavado de dinero. En cuanto a las pruebas que hemos recibido que tiene el Ministerio Público, la mayoría de ellas versan en testimonios de oficiales de la Policía Nacional, en actas de ocupación, actas de detención, actas de convalidación de actos policiales que los convalidaron los jueces. Pero ninguno de ellos abona a probar lo que es el delito de lavado de dinero. Que el principal o el punto de partida de los elementos de ese delito es que el dinero sea de origen ilícito. Y eso hay que probarlo, no solamente decirlo. En estas audiencias y en estos juicios que se llevan a cabo en la cárcel, los abogados defensores y los acusados tienen condiciones para objetar esas pruebas, para presentar otro tipo de argumentos, otro tipo de escritos que sean sometidos y realmente a la justicia. Sí, a partir de que se realiza la audiencia, nosotros vamos a disponer de 30 días para poder presentar cualquier tipo de documentos o de prueba a favor de los acusados. Y le hablo de 30 días porque todas las audiencias en las que yo he participado, en la audiencia preliminar que se realizaron a eso de las 5 de la mañana, todas las que yo he participado, el juez, a petición del Ministerio Público, aprobó lo que se llama tramitación compleja, que significa que se duplican todos los términos. Normalmente nosotros tendríamos 15 días, pero por esa tramitación compleja disponemos de 30 días. Y el juez dispone de 6 meses para mantener en la cárcel a los acusados para dictar veredicto o sentencia. Algunos analistas de este proceso consideran que tomando en cuenta primero la forma en que han sido capturados los acusados, mantenidos en secuestro por la policía en la cárcel, algunos durante más de 90 días, y ahora juzgados en la cárcel, aquí no se estaría impartiendo justicia, sino que las sentencias ya han sido dictadas. ¿Cuál es tu consideración como abogado defensor? Voy a hablarle para contestar su pregunta por la experiencia que he tenido en los últimos tres años y con casos de presos políticos. Aún cuando no existan elementos probatorios suficientes y que la fiscalía no haya demostrado, más allá de una duda razonable, la culpabilidad de los muchachos, van a ser declarados culpables y van a ser sentenciados a la cárcel. Y pues eso es una realidad que hemos visto porque en la mayoría de los casos penales que yo he visto y que he estado como abogado defensor, quizás más del 90% de ellos, a los muchachos se declaran culpables sin haber probado, más allá de una duda razonable, su culpabilidad y su responsabilidad penal. ¿Tienen un plazo los jueces para emitir esa sentencia? Sí, los jueces tienen en este tipo de delitos tres meses. Sin embargo, el juez de audiencia declaró la tramitación compleja. Eso significa que se duplica el término. Y en este caso, los jueces van a disponer de seis meses para que haya un veredicto o una sentencia. A partir de la primera audiencia que se realizó, la audiencia preliminar, en este caso, uno es el 2 y otro es el 3 de septiembre. Eso es lo que dicen los términos de ley, pero tomando en cuenta los factores políticos que predominan en estos procesos, ¿pueden los jueces dictar sentencia en un plazo mucho más corto? Sí, claro. Eso es lo que él tiene como máximo para dictar sentencia. Él lo puede hacer en plazos más cortos. Pudiera ser que nosotros hayamos presentado los intercambios, las defensas, en el mes de septiembre y él convoca audiencia de juicio en octubre y pudiéramos tener un veredicto o sentencia en menos de dos meses. Pero en los casos de los presos políticos, eso nunca ha ocurrido. Siempre los jueces ocupan todo su tiempo y en algunos casos ocupan tiempo adicional. Ahora bien, el plazo que él tiene de seis meses es para que él dicte veredicto o sentencia con la persona detenida. Si se venciera ese plazo, por ley, él tendría que poner en libertad a la persona y el plazo se le amplía por otros seis meses más. Sin embargo, en casos de presos políticos personalmente he tenido la experiencia como defensor que se vence el plazo máximo que la persona debe estar detenida. Pero el proceso lo continúan, no lo ponen en libertad, sí continúan el proceso y la persona sigue detenida, provocando una detención ilegal en la persona. ¿Puede recurrirse ante tribunales internacionales después de estos procesos por denegación de justicia o por agotamiento de la vía nacional para impartir justicia? Claro, una vez que se agote la vía judicial nicaragüense, nosotros podemos acudir a cualquier tipo de tribunal que tenga competencia jurisdicción en Nicaragua y podemos llevar el caso no solamente por retardo de justicia, sino también por violaciones a los derechos humanos, por violaciones a los derechos constitucionales y por violaciones a los derechos consagrados en cinco instrumentos internacionales, entre ellos el Pacto de San José y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso es lo que dice el abogado defensor Maynor Curtis. Continuamos con el testimonio de primera mano de dos médicos sobre la tragedia humanitaria que está provocando el rebrote de la COVID-19. La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Es mi opinión personal, el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años, es Confidencial dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. Tenemos la oportunidad de ayudar, de donar ingresando a la página web de Confidencial, aunque sea con cinco dólares. Démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades. Y ahora nos comunicamos con dos médicos especialistas que laboran en hospitales públicos y privados que nos han solicitado preservar en reserva su identidad para protegerse de las represalias de un régimen que reprime a los médicos que informan y previenen la pandemia. Ellos son el doctor a quien llamaremos Diógenes que labora en un hospital público y el doctor que hemos nombrado Salvador quien brinda consulta en un hospital privado y en una clínica privada. Gracias doctor Diógenes doctor Salvador por brindarnos esta entrevista para la audiencia de esta semana. Doctor Diógenes ¿cuál es la situación de los pacientes COVID-19 en este momento en los principales hospitales públicos del país y cómo se compara con lo que se vivió en 2020? Bien, definitivamente que estamos en un pico muy grande de esta pandemia las cifras tanto las oficiales como las no oficiales pues así lo dicen y además lo que la gente habla en las calles en los buses en las paradas de buses es todo alrededor de la pandemia acerca de familiares que están enfermos que están muy enfermos o incluso familiares que han fallecido. Si nosotros queremos comparar con el año pasado definitivamente la cantidad de casos es mayor la gravedad con que llegan los pacientes a las unidades de salud es mayor la mortalidad es mayor y una gran diferencia es que esta pandemia no está afectando principalmente a las personas de la tercera edad y personas con enfermedades crónicas también hay afectación de personas jóvenes de 20 30 40 años o incluso niños que han fallecido en este pico del 2021 de la pandemia y otra gran tragedia son las mujeres embarazadas a diferencia del año pasado este año se han visto más mujeres embarazadas afectadas han habido incluso casos de mortalidad materna han habido casos de mortalidad neonatal y de nuevo la estadística oficial calla todas estas cifras que no son solamente cifras sino que realmente es una tragedia humana la que está viviendo nuestro país ¿cuál es la situación de los hospitales en este momento? se habla de saturación de los hospitales ¿tienen todavía capacidad para absorber más pacientes en las unidades de cuidados intensivos y en las unidades COVID? las unidades de salud tanto de nivel primario como de nivel hospitalario están sobresaturadas y no solamente me refiero a la capacidad física de los hospitales camas ventiladores me refiero principalmente a la capacidad humana el personal de salud está agotado está saturado está físicamente afectado mentalmente afectado y a diferencia del año pasado hay mayor cantidad de personal de salud afectado los medios de protección que se están proveyendo este año son muchísimo muchísimo inferior muy inferiores a los que se proveyan el año anterior el año pasado se contaba incluso con ayudas de organizaciones que muchas de ellas hoy se encuentran clausuradas o han desaparecido que donaban equipos de protección al personal de salud y hoy en día no se cuenta con eso y lo que la institución oficial provee algunos casos incluso son harapos ya la los equipos de protección no son técnicamente apropiados y esto está exponiendo aún más al personal de salud doctor salvador cuál es la situación de la pandemia en los hospitales privados y en la atención privada a los pacientes y a la familia es decir se habla también de que hay muchas personas que no llegan a los hospitales yo creo que la situación es muy distinta a la que señala el doctor Diógenes es decir lo que estamos viendo es una saturación importante de los servicios de salud también a nivel privado en correlación con lo que está sucediendo en todo el país es decir tenemos un brote efectivamente generalizado este brote ya tiene varios meses es una pandemia persistente elevada que a diferencia de lo que sucedió quizás en el brote inicial en mayo junio del año pasado aquí tenemos un estado continuo de pandemia de prácticamente inicios de año hubo un brote en noviembre diciembre disminuyó en febrero pero ya después comenzó otra vez una pandemia o más bien un brote epidémico generalizado en todo el país y lo ha señalado la organización panamericana de la salud que el 94% de los municipios de Nicaragua están siendo afectados por la pandemia entonces también se está sintiendo esta situación a nivel de los hospitales privados en el sentido de que se está saturando los servicios hay entiendo yo todavía algunas camas disponibles en algunas instituciones pero está muy restringido ahora el ingreso hacia las unidades de cuidados intensivos y eso nos ha vuelto a colocar en la situación del primer brote en el que las personas decidían estar fundamentalmente en su casa siendo tratadas porque no hay opciones por ejemplo en los departamentos del norte no hay oportunidad para ingresar pacientes entendemos que hemos tenido esta información de colegas que trabajan en esta zona y hacer un traslado a una institución pública aquí por ejemplo en Managua es casi imposible porque muchos de estos pacientes requieren alta dosis de oxígeno necesitan estar ventilados y hacer un traslado es prácticamente imposible pues con los medios que se dispone en la actualidad eso significa que la la tasa de letalidad que tenemos en la actualidad es muy 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 elevada sí y bueno y en esta dinámica de hacer atención a nivel domiciliar pues obviamente las defunciones que tenemos en este en este escenario pues no se ven no se reflejan fundamentalmente hay más experiencia digamos ahora del personal médico en tratar este tipo de situaciones pero como decía el doctor hay que enfatizar que ahora estamos teniendo un brote posiblemente por nuevas variantes en el país esto ha cambiado la dinámica de la epidemia antes sabíamos que habían ciertos factores de riesgo que estaban asociadas con una mayor probabilidad de complicaciones por ejemplo ser mayor de 60 65 años tener comorbilidades tener al menos alguna enfermedad crónica como hipertensión diabetes cáncer pero en actualidad esto ha cambiado de tal manera que la curva en actualidad se ha inclinado hacia personas mucho más jóvenes por ejemplo en los hospitales públicos lo que vemos es que el grupo de edad afectado anda entre los 30 y los 50 años de edad por ejemplo y muchos de estas personas no tienen definitivamente una enfermedad crónica digamos como un antecedente así que asumimos que muchas de estas personas están siendo afectadas posiblemente por variantes nuevas en el país obviamente tiene que ver también con la capacidad de vacuna con el acceso a la vacuna sabemos que en Nicaragua ha sido un proceso muy lento muy ralentizado de tal manera que las personas más jóvenes menores de 50 años no tienen acceso a la vacuna son las personas que posiblemente estén enfermando más por esa razón también doctor Salvador usted decía que hay un incremento de la mortalidad que tan grave es esta situación el ministerio de salud reconoce que hay un incremento de contagio pero sigue reportando hasta el día de hoy un fallecido por semana ¿cuál es la verdad? obviamente esta estadística es totalmente incongruente con cualquier análisis estadístico de hecho cuando un epidemiólogo hace cálculos para determinar proyecciones se determina lo que se llaman casos esperados y generalmente los casos esperados nunca coinciden con los casos los casos reales pues los casos que se registran coinciden con los casos esperados y hay una gran variabilidad que esto es parte de la misma estadística del comportamiento de las enfermedades es decir tener desde octubre del año pasado un fallecido semanal es algo que choca completamente con la estadística tradicional es decir no es posible explicar por qué razón durante esta pandemia hemos tenido solamente un fallecimiento semanal es decir estamos hablando de casi un año nueve meses prácticamente de que esta situación se reporta de manera similar parecería una copia del carbón semanalmente que se hace las estadísticas pero nosotros sabemos que esto no es la realidad en general incluso en países como México países de Sudamérica la probabilidad de tener una defunción en un paciente que es ventilado anda alrededor hasta del 80% es muy alta la probabilidad y aquí sabemos que esas tasas también son extraordinariamente altas y por ejemplo un hospital como el alemán nicaragüense que tiene más de 150 personas con 30 pacientes en la unidad de cuidados intensivos con un cuadro de COVID pensar que estas personas van a salir todas vivas es algo casi irracional incomprensible es decir no hay manera de explicar definitivamente este tipo de abordaje o de datos yo creo que nadie los cree pues incluso la organización panamericana de la salud ha estado pidiendo más información en este sentido porque los datos que se registran son irreales completamente alejados de la verdad y han venido acomodando las estadísticas creo que esto de poner un muerto semanal es tratar de minimizar la mortalidad que ellos tienen si sacamos un poquito la información que ellos han registrado de 11.916 casos tienen 200 de funciones registradas eso da una tasa de 1.7 pero al inicio las tasas que registraba el ministerio de salud era aproximadamente el 30% algo que también no ha sido registrado en ningún país es decir te va de un extremo al otro en realidad la tasa de letalidad en cualquier país que aborda de forma adecuada la epidemia puede ser entre el 1 al 3% aproximadamente y yo creo que tal vez esto es más que una forma de acomodar estas estadísticas para no llamar la atención a nivel internacional fundamentalmente pero sabemos que es un ocultamiento completo de lo que está sucediendo en la realidad y los estudios que han hecho por ejemplo Ariel Karlinsky en Israel los estudios que se han hecho a nivel nacional las proyecciones que ha hecho por ejemplo los que se han hecho en Londres han establecido que el exceso de mortalidad al menos indica 6.000 fallecimientos en Nicaragua de 6.000 hasta 10.000 con un intervalo de confianza hay cuestiones entre 6.000 y 10.000 pero ya ven que el mismo observatorio hasta ahora ha registrado más de 4.000 fallecimientos entonces son estadísticas que no corresponden en absoluto con la realidad de ningún país a nivel global doctor Diógenes ¿cómo valoran la respuesta del Ministerio de Salud ante esta crisis que no es una sorpresa y además habiendo el Estado de Nicaragua obtenido donaciones y recursos internacionales que han sido incorporados en el presupuesto usted decía que el habituallamiento de recursos al sistema de salud es precario ¿qué tipo de medicamentos son los más necesarios en este momento y por qué si el Estado tiene recursos pues no están siendo invertidos para mitigar y combatir la pandemia? Probablemente ha habido alguna falta de responsabilidad o mucha falta de responsabilidad en el manejo de la pandemia los recursos pues no sabemos si nosotros miramos por ejemplo las vacunas Nicaragua aparte de la compra que se hizo a la Federación Rusa prácticamente ha estado extensa de las donaciones es decir estamos con las manos estiradas nosotros miramos países como Costa Rica que tienen programas de inmunización muy serios y están adelantando ya las compras de vacunas para ir ampliando los grupos de edad aquí nosotros estamos a la expensa de lo que de lo que sobra de lo que de lo que cae de la mesa y nos pueden donar y por eso es que estamos bastante rezagados en el tema de la inmunización ahora en cuanto a los recursos la verdad es que siempre van a ser insuficientes si hablamos de medicina el gran problema es que esta es una infección que no tiene digamos los tratamientos no son necesariamente para curar la infección sino que para tratar las complicaciones y estas complicaciones son muy serias son muy graves el tema de la ventilación del oxígeno como afecta todo esto a la economía familiar hay gente que se está quedando totalmente descapitalizada que está vendiendo sus cosas sus bienes de trabajo es decir esta es una tragedia más allá de los sanitarios es una tragedia social económica es una tragedia humanitaria realmente las medicinas que hay muchas veces los médicos discutimos acerca de la calidad de esta medicina que viene a nuestro país no es que los medicamentos genéricos sean malos necesariamente pero aquí nos vienen de repente medicinas que dudamos mucho pues de su de su calidad y que nosotros los médicos vemos antibióticos que no no muestran realmente la efectividad deseada hacen falta por ejemplo muchos medicamentos en los hospitales que tienen unidades de cuidado intensivo para mantener a los pacientes bajo sedación para la para las intubaciones y la y las ventilaciones todos estos medicamentos siempre van a ser insuficientes porque nosotros vemos que ya los hospitales prácticamente se están clausurando los hospitales que atienen pacientes COVID y algo que quiero llamar la atención también es la desatención que hay de los otros problemas que están siendo desplazados por la gran demanda de recursos que implica esta pandemia COVID esto no es un problema solamente en nuestro país pero a mayor nivel de desorganización que haya también hay mayor nivel de afectación de los pacientes que tienen sus problemas propios de hipertensión de diabetes de salud mental problemas de la vesícula etcétera claro todas esas capacidades que se tienen que emplear en atender la pandemia se le restan a esos recursos y cuando hablo en un comienzo de responsabilidad me refiero a la prevención a la prevención que las personas que las familias que la sociedad que el gobierno el estado tiene que promover es decir si nosotros hablamos de si hay o no hay recursos suficientes me parece que ya es una discusión tardía lo que tenemos que enfocar es que estamos haciendo para prevenir los contagios para que la gente que tiene que trabajar trabaje en condiciones de no propagación de la pandemia es decir todos esos elementos que en otros países han demostrado que si han funcionado además de las vacunas aquí no se están implementando y más bien se promueven actividades de aglomeración masiva que están multiplicando los casos y recargando aún más los centros de salud y los hospitales doctor salvador que alternativas existen en este momento el observatorio ciudadano ha promovido una cuarentena voluntaria por el otro lado la actividad gubernamental está promoviendo el turismo en las fiestas patrias y diferentes tipos de actividades la iglesia católica está severamente afectada por el fallecimiento de sacerdotes y están también llamando a mantenerse en casa en relación pues a lo que son propiamente las actividades religiosas ¿qué se puede hacer ahora? bueno si yo creo que parecería que hay una actitud expresa ¿no? y deliberada pues de exponer a las personas al riesgo de enfermarse en realidad es una situación incomprensible porque no es porque no tengan información ni datos porque si tienen la información disponible y pueden tomar las medidas pertinentes por ejemplo yo sé que en los hospitales públicos y en los hospitales privados todos los días se levanta un informe de la situación de los casos sospechosos de COVID en el país y esa información pasa al SILAIS y el SILAIS pasa al nivel central o sea que es una información que tienen disponible en sus manos las autoridades que pueden tomar decisiones en ese sentido lo mismo pasa con la información que se deriva del CNDR del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia acerca de las pruebas y la positividad que tienen entonces insumo información tienen disponible como para poder tomar decisiones de frenar la epidemia pero no lo hacen y exponen efectivamente de forma deliberada a la persona pues eso parecería que constituiría una situación pues delictuosa definitivamente ahora que es lo que hay que hacer yo creo que la mayoría de los organismos de salud han enfatizado las medidas de distanciamiento físico efectivamente la cuarentena voluntaria creo yo que es correcto asumir digamos esta tarea de minimizar la exposición de las personas al riesgo a través del distanciamiento físico el uso de mascarillas de forma adecuada que este es un problema que tenemos también no la sabemos utilizar y obviamente más bien nos da una falsa sensación de seguridad cuando andamos con una mascarilla que la utilizamos de forma inadecuada eso es por ejemplo cuando nos tocamos la parte del frente de la mascarilla nos tocamos la cara o nos rascamos no utilizamos alcohol gel o la guardamos hay personas que he visto que llegan a un sitio sacan la mascarilla la meten en la cartera y eso es una pues una actitud totalmente incorrecta entonces hay que saber utilizar estos mecanismos de protección la mascarilla mantener el distanciamiento físico de dos metros siempre el lavado y el uso de alcohol gel de forma permanente pero lo más importante es evitar acudir a conglomerado es decir a fiesta este tipo de actividades que se promueven son el sitio apropiado para la diseminación de la enfermedad y de las nuevas variantes en Nicaragua efectivamente parecería ser un laboratorio de creación de nuevas variantes por un ritmo tan lento que llevamos de vacunas estamos hablando que 3.1% de la población apenas ha recibido dos vacunas y un 6.8% de la población una única dosis eso significa 645.783 dosis que se han aplicado según el último registro de ayer de All World in Data por ejemplo entonces aquí tenemos un problema hay que acelerar la vacunación la manera de evitar la diseminación la transmisión de estas nuevas cepas que pueden ser más agresivas más transmisibles y que pueden hacer que las personas progresen en un periodo mucho más corto es decir que lo que se ha visto es que con las cepas actuales la enfermedad se puede acelerar hasta en un 10 a un 12% y eso es es decir tener un ritmo una presentación acelerada significa en los primeros cinco días por ejemplo de enfermedad a diferencia de la cepa ancestral de la de Wuhan que andaba alrededor del 1 al 3% de formas aceleradas de presentación eso significa que es tres veces más probable que tengamos un curso más rápido y sabemos que también duplica la transmisibilidad en relación con la alfa que es la que se detectó por ejemplo en Reino Unido entonces la vacunación es una tarea muy muy importante acelerarla para minimizar el riesgo de transmisión pero creo que lo más importante es que las personas dejen de acudir a sitios concurridos definitivamente a este tipo de actividades que se llaman porque es el sitio apropiado para que llevemos las infecciones a nuestra familia y ya sabemos que antes se enfermaba una a tres personas por la cepa original ahora definitivamente con estas nuevas cepas que no sabemos cómo andan circulando en el país pero que estamos claros que circulan pueden transmitir una persona hasta nueve seres queridos una última pregunta doctor Diógenes para personas que identifican síntomas de la enfermedad en este momento para ellos o sus familiares cuál es su principal recomendación lo principal es evitar la automedicación la detección oportuna de los síntomas es importante hay que guardar la calma no hay que desesperarse muchas veces se sobre hacen sobre esfuerzos en malgastar recursos en cosas que no van a funcionar entonces buscar el consejo médico es muy importante cuando las personas llegan a los consultorios y muchas veces ya llegan desgastados físicamente con su salud económicamente también y entonces su capacidad de respuesta es distinta entonces yo creo que ante los síntomas graves personas que tienen fiebre alta tos persistente dolor en el pecho falta de aire la desaturación mucha gente ya tiene acceso a oximetría en las casas baja el oxígeno de 94 90 hay que buscar ayuda médica de acuerdo a la capacidad de la familia ya sea en la unidad pública o en la unidad privada doctor Salvador su principal recomendación la mejor prevención siempre es el aislamiento en cuanto uno tiene la sospecha de poder tener un cuadro clínico sugerente de COVID hay que aislarse para evitar la transmisión a otras personas a terceros sobre todo a personas mayores de edad en el ámbito familiar por ejemplo que es donde ocurren más comúnmente la transmisión del virus la otra cosa es que hay algunos medicamentos que de los cuales se abusa hay algunos que están definitivamente demostrados que tienen beneficio pero en pacientes que ya tienen forma mucho más severa de enfermedad y que requieren internamiento es importante que la gente tome en consideración los datos de alarma cuando debe acudir por ejemplo a una unidad de salud toda persona que tenga ya falta de aire que sienta dolor por ejemplo en el pecho que tenga una fiebre persistente que va más de 5 a 7 días generalmente las complicaciones suelen suceder en la segunda semana entre el día 8 hasta el día 10 algunos mencionan del día 10 al día 12 pero ya sabemos que la mayoría de las personas en la segunda semana es que muestra o pueden hacer las complicaciones entonces es importante estar monitorizando en aquellos que tienen un curso más largo de enfermedad estas constantes vitales como la saturación si la saturación por ejemplo de oxígeno baja a menos de 93% no hay que quedarse en casa hay que acudir a una unidad de salud porque eso puede ser amenazante para la vida de la persona continuamos con Berta Valle esposa del precandidato presidencial y preso político Félix Maradiaga gracias por ver este video con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube necesitamos tu apoyo en confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad esta semana los presos políticos que han estado secuestrados en las cárceles del chipote la mayoría durante más de 80 días fueron visitados por primera vez por sus familiares durante 30 minutos veamos lo que nos dijo Berta Valle esposa del precandidato presidencial Félix Maradiaga sobre la condición de los presos políticos en esta entrevista que nos brindó en Confidencial Radio ¿Cuál es tu valoración sobre el encuentro que tuvo tu cuñada la hermana de Félix con él en la cárcel durante estos 30 minutos? Según lo que me describe mi cuñada tuvieron alrededor de un poco más de 20 minutos Félix se centró mucho en preguntar sobre cómo estaba la familia cómo estábamos nosotras aquí si nos hacía falta algo y eso por supuesto que debe representar para él una gran preocupación todos los días de saber cómo estábamos nosotras porque prácticamente yo estoy a cargo de la familia por otra parte de lo que ella pudo observar y ya lo hemos dicho es la pérdida abrupta de peso o sea entre 20 y 25 libras calcula mi cuñada que ha perdido de peso sabemos que la alimentación que tienen es muy básica lo que describen algunos de los familiares es que cierto tanto días les dan proteína pero sabemos que eso no es suficiente para una dieta balanceada y en el caso particular de Félix pues sé que los nutrientes digamos que está recibiendo no son suficientes pero en general Carlos Fernando sabemos que las condiciones en las que están como bien decías es una tortura o sea el hecho de no tomar sol lo que eso representa para su organismo el tema de estar en aislamiento Félix comentó a su hermana de que por más de casi dos meses estuvo en aislamiento completo sabemos que estuvo con alguien en algunos días pero no estamos seguras si está ahora acompañado y yo he estado preguntando a los otros familiares y nadie me ha dicho que Félix está con alguno de ellos se ha descrito que hay una bujía una lámpara que pasa encendida 24 horas eso por supuesto afecta el sueño y el sueño tiene repercusiones para su salud o sea dice que la parte más difícil ha sido estar aislado y estos interrogatorios que son durante muchas horas muy frecuentes y que son interrogatorios sin sentido o sea divagan en muchas cosas y eso creo que ha sido como la parte según él más difícil ¿Cuál es tu apreciación sobre lo que pretende acusar la fiscalía? Sí para mí primero que esto deberíamos de llamarlo juicio o sea es todo un montaje Félix Maradiaga y los presos políticos que están en esta audiencia inicial son inocentes sabemos que su única lucha ha sido por demandar justicia y democracia para Nicaragua yo estuve revisando la acusación y la verdad que son cosas totalmente absurdas Carlos Fernando o sea están llevando como pruebas en esta acusación realmente es como que lo sacaron de cualquier parte ¿verdad? y por eso insisto yo creo que esto es nada más es un arremedo para justificar las condenas que les están haciendo a los presos políticos totalmente arbitrario el hecho que esté realizándose en la cárcel sin la presencia de familiares porque además son audiencias públicas entonces el régimen continúa violando el debido proceso no existe un estado de derecho en nuestro país y eso es sumamente grave porque pone la ciudadanía en completa indefensión Berta el abogado o uno de los abogados defensores nicaragüenses locales de Félix Roger Reyes también está en la cárcel ¿sabes algo de la situación de él? y en segundo lugar ¿quién está representando a Félix o a los otros detenidos en este juicio secreto en el chipote? inicio diciendo Carlos Fernando y reconociendo el trabajo de los defensores o sea para mí son unos héroes porque realmente están arriesgándose para poder ayudar a los presos políticos en el caso de Roger Reyes quien además fue el último testigo de ver a Félix y que ahora también está secuestrado nos dimos cuenta de que está efectivamente en el chipote bajo las mismas condiciones del resto de los presos según los próximos pasos que tenemos planeado con la defensa internacional es seguir llevándolo a los máximos niveles en términos de denuncia se está procediendo para trabajar con Naciones Unidas en el tema de las detenciones arbitrarias y las desapariciones y eso es algo bien importante de mencionar porque aún cuando ya sabemos que están vivos y aún cuando ya hemos tenido al menos una vez acceso a ellos lo que ocurrió en el pasado y la manera como los trataron que internacionalmente representan tortura no prescribe y por lo tanto esta demanda de reparación que vamos a tener los familiares va a seguir vigente y por lo tanto vamos a seguir avanzando en esa denuncia y finalmente una de las cosas que mencionaba Jared es que ya en esta etapa es necesario trabajar mucho más coordinado entre la defensa en Nicaragua y lo que ocurre en la defensa internacional entonces si se está trabajando de manera conjunta bueno lo que ocurrió Carlos Fernando con la audiencia pública de la corte interamericana también creo yo que nos va a dar luces para demostrar las intenciones del régimen ante estos juicios infundados la dictadura ha hecho que alguien pueda admitir esos supuestos crímenes que les imputan o tienen la fortaleza o han transmitido esa fortaleza de resistir ese tipo de imputaciones y acusaciones a mí me impresiona ver el carácter de todas estas personas que a pesar de las condiciones en las que están han manifestado que están fuertes y cuando mi cuñada le preguntó a Félix ¿qué querés que les diga a la gente de afuera? y Félix dijo por favor decirle a todos que estoy fuerte que tengo fe y que estoy orando por Nicaragua esas fueron sus palabras y me dijo mi cuñada que eso lo pudo ver que Félix decía que bueno que le tranquilizaba saber que estábamos bien nosotras pero que al mismo tiempo teníamos que ser fuertes y resistir porque posiblemente este proceso va a ser largo y a mí eso me deja ver de que en realidad está dispuesto a asumir este precio por seguir demandando la libertad y la justicia en nuestro país lo mismo hemos visto con el resto de familiares a pesar de las condiciones en que están hasta el momento no hemos escuchado de parte de nadie que están rindiéndose ante estas injusticias del régimen y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié el gobierno de Daniel Ortega enfrenta una de las mayores crisis de su gestión con la celebración del 42 aniversario del ejército de Nicaragua se acabaron las fechas para seguirle jurando amor eterno a los militares en cadena nacional de radio y televisión ya pasó el aniversario de las fuerzas armadas el de la fuerza aérea y el de la fuerza naval y ahora ¿vas a tener que esperar todo un año? no se vale quizás deban de fundar una fuerza montada caballos no hacen falta por los hípicos lo digo no sean mal pensados desde que Dios nos plantó en este planeta dijo trata a tu prójimo como a ti mismo desde que Ortega quemó los puentes con la iglesia católica en cada discurso usurpa las funciones de los obispos para hablar mal de ellos en nombre de Dios lo mismo pasa cuando Ortega usurpa las funciones de los médicos y habla como que si fuera un especialista mundial en salud pública no hay disposición de volcar recursos en la forma en que lo demandan los organismos internacionales que están al frente de los organismos de salud a nivel mundial los ricos más ricos de nuestro planeta sencillamente piensan nada más en hacerse cada vez más ricos incluso haciendo negocio con la pandemia ah si hacer negocio con la pandemia que mal países ricos eso se ve muy mal vamos a una pausa y regresamos después de estos mensajes viajeros de Nicaragua antes de abordar la prueba del COVID te tienes que realizar es la prueba solidaria del COVID-19 ven ya al Conchita Palacios y por solamente 150 dólares hazte la prueba PCR que exigen para dejarte entrar al imperio atendido por hermosas edecanas y si sales positivo no te preocupes bien puede ser que te pongamos negativo solo por joder al tío Sam porque así de solidarios somos es la prueba solidaria del COVID-19 te dijimos que era 150 dólares aplica una restricción pagar dólares durante 17 años seguimos luchando contra la agresión yanqui que se manifestaba de diferentes formas para liquidar al ejército liquidar a la policía y liquidar a la revolución lo intentaron también bajo otras modalidades durante los 17 años con los tres gobiernos neoliberales lo intentaron y lo decían ellos con toda claridad que no querían ejército pero no pudieron ni podrán vaya Ortega quiere reescribir sobre la marcha la historia de Nicaragua alegando que los gobiernos de Violeta Barrios Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños trataron de erradicar a la policía y el ejército en realidad estas dos instituciones nunca fueron más independientes del poder ejecutivo que en esa época en el caso del ejército todos los comandantes en jefe que lideraron esa institución en esos 20 años eran exguerrilleros que procedían del sandinismo Humberto Ortega Joaquín Cuadra Javier Carrión y Omar Jales Leven el ejército no ha enfrentado una amenaza existencial hasta ahora Daniel Ortega pastoreó la nominación de Julio César Avilés en el 2010 y desde entonces se mantiene como general de ejército más allá del término de 5 años que demandaba la ley de sucesión militar solo por su fidelidad absoluta a la dictadura así que si alguien está atentando contra la integridad del ejército ese alguien es Daniel Ortega la derrota del imperio yanqui en Afganistán resulta que hace rato ellos vienen derrotando a aquellas potencias que los han ocupado vaya parece que Ortega se muere por felicitar a los talibanes por el retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán pero no termina de hacerlo ¿por qué será? ah sí porque el talibán es una organización extremista que apoyada en una interpretación radical de la religión musulmana infringe derechos humanos básicos ante la condena unánime de la comunidad internacional esa es la esencia de la debilidad de los imperios cuando se lanzan contra pueblos contra naciones que tienen sus propias culturas que tienen su propia identidad y quieren incluso no solamente ocuparlos para esclavizarlos sino que también les quieren cambiar su cultura y su identidad pero claro la cultura e identidad que Ortega ensalza indirectamente contempla que las mujeres no pueden estudiar no pueden trabajar fuera de casa y si salen a la calle deben ir acompañadas por un pariente varón un momento creo que ya sé por qué le gusta tanto el talibán eso se ve tentador pero no vamos a sacrificar a todas las mujeres solo por neutralizar a la vicedictadora en realidad Ortega tiene una sola razón de peso para amar al talibán le sirve para atacar a los estados unidos y a el otro presidente guerrerista Trump el matoncito de Trump se había visto obligado a buscar cómo firmar ahí acuerdos para retirar las tropas este es un pequeño recordatorio de la época en que Daniel Ortega cortejaba el favor del entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump e invitó a un 19 de julio a su consejero espiritual el predicador ultraconservador Ralph Drolinger ¿Cuánta dignidad revolucionaria? Puede parecer un absurdo lo que estoy diciendo porque es como estar tratando de decirle a quienes han tenido la práctica de la guerra que dejen esa práctica Ortega dijo esto en el aniversario del ejército puede parecer un absurdo lo que estoy diciendo ni que lo diga comandante y ahora regresa más fuerte que nunca buenas noches buenas noches la hora del chingaste con la compañera Rosario los yanquis ni han podido ni podrán o no han querido ni querrán gracias compañero después de semanas de retraso llegó al país un cargamento de vacunas Sputnik V atrayendo a los ciudadanos que esperaban ansiosamente por su segunda dosis eso sumado a la demanda acumulada de personas que aún no han sido vacunadas se tradujo en peligrosas aglomeraciones en los centros de vacunación ni siquiera los países desarrollados han tenido la capacidad en la organización que ha tenido Nicaragua siendo un país con tantas limitaciones pero creo que eso tiene que ver mucho con el gobierno con la solidaridad de la gente de todo este cuerpo médico extraordinario que nos han atendido saben tiene razón en ningún país desarrollado verá a la gente haciendo filas sin distancia o apiñada de esta manera justo antes de vacunarse ningún país desarrollado ha tenido la capacidad de vacunar apenas al 3% de su población según datos de la OPS y en ningún país desarrollado se ha expuesto al personal médico coma en Nicaragua según el observatorio ciudadano del COVID-19 esta semana entre el personal de salud se reportan 20 nuevos casos y 9 muertes asociadas a sintomatología del COVID-19 en la población en general en la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre se reportan 1,088 casos y 191 muertes sospechosas esto representa un incremento del 97% en el número de muertes pero claro ni siquiera los países desarrollados han tenido la capacidad y la organización que ha tenido Nicaragua protegerse de la pandemia está en sus manos trate de vacunarse con seguridad y guarde cuarentena voluntaria exigimos la liberación inmediata de José Luis Sosa Castillo secuestrado por la policía sandinista el 28 de agosto así como de los más de 150 presos políticos no basta con que la dictadura deje que sus parientes los vean una vez por 30 minutos todos los reos de conciencia deben ser liberados de inmediato buenas noches así llegamos al final de esta semana nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y según no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua en Costa Rica en Estados Unidos y Canadá en España en Europa y América Latina ya somos 300.000 suscriptores en youtube y les agradecemos profundamente por su apoyo y su confianza pero los que no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad para que mañana tengamos 400.000 y 500.000 suscriptores síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 regresamos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches gracias por ver este video con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en youtube necesitamos tu apoyo en confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad canal y nos vemos en el próximo